dori dori pero qué bueno verte en esas fachas y no que tú eras la muy muy la que ibas a triunfar la que vivía lambiéndole las botas a los profesores no la muy inteligente la que humillaba a uno porque uno no sacaba buenas calificaciones y tú sí mírate ahora la recoge basura que no me estoy confundiendo de persona porque hablabas mucho antes no te callabas esa boca y ahora los ratones se comieron la lengua y dime comiste porque estás quedas asco mira tengo unos pesitos acá para que te compres algo toma no gracias recibelo porque no ando haciendo obra de caridad todos los días como puedes ver esta que está acá ha triunfado en la vida estoy trabajando con mi primo en una empresa bastante prestigiosa y te cuento pronto seré la gerente si quieres te pasa por ahí a ver si te pongo de chacha recogela bien ups se te cayó ahí te ves sí me estoy rompiendo la cabeza aquí no sé dónde guardé ese resultado en qué carpeta y tengo que entregarle eso a la jefa lo más tardar hoy en la tarde así que imagínate qué voy a hacer y eso me está rompiendo la cabeza primo adivina a quién me encontré nada más y nada menos que a dory la muy muy del salón es que le envía las botas a los profesores pero lo mejor de todo estoy en una llamada importante no me estás viendo ahí si era eso es más importante que eso lo mejor de todo es que le encontré recogiendo basura pero tranquilo que no desaproveche la oportunidad y la humillé por los dos dame un momento que tengo un problema tengo que buscar un resultado para la jefa y no lo encuentro y estoy tratando a resolver ay esto es muy importante que ella atiéndeme te dejo ahí con tu chisme si hermano te iba diciendo ay pero la jefa lo tiene intenso yo si me lo disfruté buenas tardes buenas tardes espérate espérate y tú no eres dory la que estabas recogiendo basura si es la misma podrías tener un poquito más de educación y ser un poco más gentil claro que sí pero con quien se lo merece largo de aquí largo de aquí que me estás rayando a la vibra que te salgas voy a llamar a la seguridad pues anda llámale seguridad seguridad se va a hacer su hora de almuerzo sabes que voy a hacer algo mejor primo 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 ven por favor pero que esta pasando aquí este ruido pasa que ese dory no te acuerdas de ella pues le dio mucha envidia como me vio vestida y vino aquí a golpearme ¿qué? sácala ya primo sácala de aquí de verdad pensé que ya había cambiado pero una gente de este nivel y con tan poca educación y que trata a la gente y lo humilla así no es como para estar trabajando aquí y sabes ahora si te voy a dar motivos para que digas que te golpeé descarada ahora explícale de tu los espero allá afuera ¿en serio primo? ¡no! 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 ¿tú qué acabas de hacer prima? ¿eh? ¿qué acabas de hacer? ¿tú no sabes que es la gerente? la dueña de esta empresa jajaja ¡ay! no estoy para bromas ¡no! ¡me llamaron a ver y decir que era callado! no estoy bromeando ella es la dueña de esta empresa ¿tú no lo sabías? y mírate la forma que le están tratando ahora si te metiste en un problemón que nadie te va a poder sacar así que ve buscando otro empleo por ahí porque no pienso que te quedes en esta empresa y lo que más lástima me da que tendré que irme detrás de ti porque no creo que la dueña me vaya a dejar aquí trabajando después del show y el espectáculo que tú acabas de dar yo no sé qué tú vas a hacer pero tú vas a ser el que cambiar esa actitud que tú tienes con la gente le digo estás metida en un problema grande ay primo es que yo soy nueva en ese trabajo que ibas a ver YouTube que tienes como secretaria acá pero tú no puedes venir a tratar a la gente así porque si tú no sabes quién es el dueño no tienes que tratar a nadie de esa forma mira ahora te lo digo ve buscando otro empleo puedes ir buscando otro empleo porque no pienso que dures media hora aquí no me voy a rebajar me busco tu empleo en punto si esa es la actitud que tú quieres continúa con tu actitud porque esa actitud no te va a llevar lejos Dios si aparte de inteligente golpea duro licenciada Oribel sí dígame ¿puedo hablar un momento con usted? claro puede tomar asiento Me acerco a usted para pedirle disculpas por lo sucedido esta mañana No debí comportarme así Usted más que nadie sabe que mi comportamiento desde adolescente ha sido muy rebelde Y no he cambiado Y sé que esto me está afectando como ahora Me hubiese imaginado que usted era la jefa de todo esto Y la veo así recogiendo basura No me hubiese prestado para humillarla Yo de verdad necesito mucho este trabajo Mis hijos dependen de mí Soy madre soltera Y no quiero traerle problemas a mi primo Porque él me ayudó Y ahora mismo no tengo a dónde ir para ampararme Por favor, acepte mi disculpa Entiendo pues Antes que nada también quiero pedirte una disculpa Quizá me excedí por la actitud que tomé allá adentro Es raro que eso pase en mí Pero sí quiero decirte algo Nada justifica el trato Ni porque yo sea la dueña o no sea la dueña El hecho de que una persona recoja basura O haga lo que haga O sea, no te da el derecho de tú juzgar a nadie Todo el mundo debe ser tratado por igual Con lismos Nadie se llena el corazón Aquí está tu dinero Y de verdad no tengo ningún impedimento A dejarlos aquí trabajando conmigo Tú y tu primo han hecho un excelente trabajo Y no lo voy a dejar sin trabajo Permiso, señora Quiero pedir una disculpa Por lo que pasó esta mañana con mi prima Vine a poner mi puesto y el de ella a su disposición Si usted cree que tenemos que ser despedidos Lo comprenderé Y aceptaré lo que usted desea Winston, eso mismo estaba hablando con su prima De que van a conservar su trabajo Puesto que hasta el momento han hecho muy bien su trabajo Y son un equipo extraordinario Lo que sí quiero que cambie es la actitud y la forma de ustedes tratar a las personas Nadie es más ni es menos Ni por lo que es, ni por lo que trabaja, ni por cómo viste, ni por nada O sea, todo el mundo tiene el mismo derecho A ser tratado por igual Todos somos personas Y todos merecemos el mismo trato Y el mismo respeto Entonces espero que a partir de hoy Eso cambie ¿Está bien, patrón? ¿Me puedo dar un abrazo? Claro que sí Muchas gracias